hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que hoy por la tarde en el sálvame limón pues jorge javier no ha parado y ha continuado su ataque burla y mofa hacia fédrico jiménez los santos sabemos que ayer y de hecho hice un vídeo federico respondió en su programa de radio en ese radio la crónica rosa pero bueno y jorge javier se nota que le llegaron al alma esas palabras y ha decidido pues responderle pero por ejemplo ayer decía lo decía jorge javier sobre jiménez los santos lo veo como que está haciendo el camino a la inversa cada vez le veo más pequeño como de niño yo creo que están a punto de operar lo de fimosis total que hay que recordar que jorge javier vázquez pues está en plan voy a soltar por esta boca todo lo que me nace y me parece porque quiero ir de rebelde por la vida y de intocable y de que mi palabra es ley no pero bueno lejos de calmar la polémica con jiménez los santos pues hoy ha vuelto a cargar contra jiménez los santos y lo ha bautizado pues benjamin buton los santos y dice que está contando una experiencia con jiménez los santos cuando quise ir a promocionar mi obra a su programa me dijeron que no me llevaban porque su audiencia no iba a entender que fuera a una entrevista con una persona a la cual critican todos los días no y entonces respondía añadía jorge javier fíjate el concepto que tienen de la democracia pero su discurso no terminaba allí y tras la pregunta que le hacía adela gonzález acuña sobre si él traería jiménez los santos a sálvame pues jorge javier con toda su sorna y su burla y ese tono tan irónico que tiene decía no 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 porque me han dicho que tiene alitosis que desde que hay kobe están encantados porque están con las pantallas de cristal a lo que añadía lo mejor que le han contado sobre el locutor es que él dice que se quitan las mujeres de encima jaja y terminaba riéndose y bueno siguió diciendo algunos chistes más de de jiménez los santos pero bueno en plan mofa pues yo te digo que yo no entiendo por qué jorge javier está haciendo eso parece que ya te digo que le importa nada si jiménez los santos sigue atacando los y los demás medios de comunicación le responden lo cierto es que jorge javier vásquez yo creo que está ha perdido el norte está absolutamente sin control y aparte de todo eso ya dije hace varios vídeos que le notaba como este un gesto de persona amargada de que está como que esto le está sobre pasando como que el ego no le puede o no puede controlar esta situación entonces a la hora de presentar de de hacer comentarios pues lo que hace es atacar a sus compañeros o ridiculizarlos allí en el plató y él se siente pues muy bien haciendo eso no sabemos hasta cuándo va a durar el programa sálvame pero lo cierto del caso es que el jorge javier que veo hoy en día no me gusta absolutamente nada creo que está sumamente equivocado en su forma de proceder y y no sé yo como siempre dijo él está acabando su propia tumba profesional y después vendrán los arrepentimientos yo no sé hoy hizo un comentario algo así bueno si me dejan hablar yo no sé si él está haciendo esto por su cuenta o es que los jefes lo mandan o es que es un complot entre él y los jefes pero lo cierto es que yo creo que está procediendo fatal además que se toma la libertad de criticar de forma muy fea a todo el mundo prácticamente como que él es una persona absolutamente perfecta e intachable y yo creo que javier vas que hay mucho por lo que cuestionarle no que se le puede cuestionar muchísimas cosas pero bueno él está digamos asume una actitud como que está por encima del bien y el mal y que lo de la audiencia es algo pasajero y yo creo que sea la actitud que tiene el día que se demuestre que lo de la audiencia no es nada pasajero yo creo que esto le va a afectar muchísimo bueno mi gente bella esto era todo lo que te quería comentar jorge javier ahora llama a federico jiménez los santos benjamin butón santo y ya te digo que seguramente pues va a recibir respuestas de federico jiménez los santos porque yo sé que este señor pues no se calla ante nada bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues nada te invito a que me regales tu like por otro lado como siempre digo si es la primera vez que me escuchas que te has topado con mi vídeo y te ha gustado pues suscríbete a mi canal activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo a pesar de que muchas veces no lo hace pero bueno tú activa la de todos modos y si te apetece pues comparte este vídeo en tus redes sociales un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao